Hola, ¿qué tal familia Actips? Los saludo con mucha emoción porque me permitieron compartir con ustedes en nuestra escuela Actips. Para mí es un gran honor y pues quiero empezar por presentarme para los que no me conocen. Soy Susana Ortega y los saludo desde Delicias, Chihuahua. Quiero compartirles lo que ha sido mi trayectoria por Actips, cómo me ha ido, pero les quiero compartir que empecé hace tres años con cero experiencia laboral, cero experiencia en ventas. ¿Por qué? Porque soy mamá de tiempo completo, ama de casa de tiempo completo. Entonces así inicié hace tres años, pero el mes pasado pude llegar hasta el rango A12. Logré cerrar ese rango porque estos tres años han sido de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, pero pues han llegado muchísimas bendiciones y una de ellas pues es el trabajo, el equipo que me apoya. Entonces ese es precisamente el tema del que les quiero platicar hoy, del trabajo en equipo porque realmente sin el equipo no hubiera llegado yo hasta este rango. Para mí ha sido un logro en tres años muy bueno porque al no conocer lo que eran las redes de mercadeo y no tener la experiencia necesaria, pues estoy viendo que es posible y que si yo lo logré, puedo llevar a mucha gente a lograrlo. Entonces este es mi objetivo, pero ahorita nuestro tema es trabajo en equipo y pues vamos a empezar con la definición. ¿Qué es el trabajo en equipo? Pues es el trabajo hecho por varias personas donde cada una hace una parte, pero todas tienen un objetivo en común. Ahora, tú que estás en Actips, ¿por qué debes de trabajar en equipo? O sea, los que estamos en esta industria, ¿por qué debemos de trabajar en equipo? Pues porque es la única forma de triunfar como networker. La única manera de llegar es apoyándonos en un equipo, pero no solo es apoyarte del equipo tú, sino que tú debes de lograr llevar a ese equipo al éxito. Es necesario que tú apoyes, que tú compartas tu liderazgo, que tú compartas tu conocimiento, todo lo que te está funcionando. Para formar esos líderes, para ayudarlos a crecer. ¿Y qué crees que puede pasar si tú compartes con tu equipo todo lo que te está funcionando? Pues puede pasar a lo mejor que varios de tu equipo van a empezar a crecer más que tú, a lo mejor van a ganar más que tú, pero créeme, de que tú empiezas a ayudar a un líder, luego ayudas a otro, ese va creciendo, el otro va creciendo y tu meta se va a dar por sí sola. Entre más personas estés ayudando, entonces tú más rápido vas a crecer. Porque créeme que somos, solo somos invisibles, pero unidos somos invencibles. Y eso lo tengo yo, pero comprobadísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajas en equipo? Se genera mucho compañerismo, hay entusiasmo, hay sentido de pertenencia, hay armonía y solidaridad, aumenta la disciplina. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad con el equipo, hay un clima laboral envidiable. Créeme que eso, los que tienen un empleo tradicional, a veces ni siquiera lo conocen. El clima laboral envidiable, solo lo tenemos en nuestra industria. Cuando tú estás en un empleo y quieres subir a un puesto, ¿qué va a pasar? Pues que solo hay espacio para uno, entonces todos se van a pelear por ese puesto. Cualquiera te va a meter el pie, cualquiera te quiere ver caer. ¿Por qué? Porque solo es uno el que puede subir. En cambio, en nuestra industria, pues todos podemos llegar a la cima. Y pues va a haber mucho mejores resultados de los que pueda ser el hombre más brillante. O sea, por muy capacitado que estés, por muchas habilidades que tengas, no puedes llegar tú solo a la cima. Tienes que ayudar a muchos, o sea, a tu equipo a crecer para poder llegar a tu meta. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en equipo? Pues que cada integrante percibe las cosas de una manera diferente. Todos tienen múltiples inteligencias, hay diferentes talentos, diferentes habilidades, y todos van a aportar ideas. Si se toman decisiones rápidas y efectivas, pues se van a poder resolver conflictos, va a haber mucha comunicación, va a haber apoyo mutuo. Y créeme que trabajar en ese ambiente es muy bueno, es muy favorable. Pero, ¿qué pasa cuando no se tiene desarrollada la capacidad de trabajar en equipo? No sé si te has topado con algo así. ¿Qué pasa cuando llegas a un equipo en donde no hay esa cultura de ayudarse? Pues ninguno tiene interés en ayudar a otros. En realidad compiten entre sí. Desconfían unos de otros. No hay unión ni crecimiento. Inclusive algunos se sentirán explotados cuando tú le pides ayuda a alguien, pues casi, casi te dicen, ¿y yo qué gano, verdad? Si te ayudo. Y pues esto me recuerda a mi época de secundaria, cuando los maestros nos pedían a veces trabajos en equipo que había que pasar a exponer. Pues en lugar de entre todos preparar el tema, ¿qué pasaba en aquella época? Bueno, al menos así le hacía yo, ¿verdad? Cuando estaba en secundaria. Pues nos repartíamos una parte del tema a cada quien. Uno a su casa se ponía a estudiar lo que te había tocado única y exclusivamente. Y pues a la hora de pasar a exponer, ¿qué pasaba si la maestra te preguntaba sobre lo que estaba hablando tu compañero? Pues no sabías nada. ¿Por qué? Porque no había habido una comunicación, un acuerdo mutuo. No lo habíamos planteado entre todos. Era nada más querer brillar por individual, querer ser reconocido por lo individual. Más no había un verdadero trabajo en equipo. Y pues a veces sucede eso. Pero si tú ya tienes un equipo, pues te felicito. O sea, si ya lo lograste, si ya estás trabajando muy a gusto con tu equipo, pues muchísimas felicidades. Pero si tú estás empezando, te recomiendo que te unas a un equipo. O si estás solito en tu ciudad, pues créalo. O sea, tienes la gran oportunidad de ejercer tu liderazgo, de ir invitando personas a la organización. Pero tienes que aprender a reconocer los tipos de personalidades, las habilidades y fortalezas de cada quien. Hay que motivar adecuadamente para que se sientan a gusto y todos quieran formar parte de tu equipo. Juntos diseñen un plan, trabajen en conjunto. Hay que fomentar la igualdad y reunirse periódicamente. Esto pues ahorita sabemos que estamos limitados. Pero como equipo tenemos que ver qué herramientas nos funcionan. Esta aplicación de Zoom es muy buena. Tenemos videollamadas, llamadas. Cada equipo va a ir viendo qué les funciona, qué es lo que tienen que hacer. Y pues tiene que haber un intercambio de información y toma de decisiones. Ahora, yo espero o te planteo, ¿verdad? Que si aún no lo tienes, busques ese equipo cooperativo. Póntelo de meta para este próximo año donde por encima de todo somos miembros de un equipo. El resultado depende de todos. La responsabilidad es de todos y en particular tuya. O sea, tú sientes gran responsabilidad porque todo funcione. No importa quién se lleve la gloria. O sea, ni quién haya hecho qué. Todos esfuerzan y superan para no fallar a sus compañeros. Entonces, yo te invito a que busques que tu equipo sea realmente corporativo. Y pues detrás de un gran líder siempre hay un gran trabajo de equipo. Es lo que nos respalda. Y pues yo con esto me despido sin antes desearles que pasen un excelente fin de año y que se cumplan todas tus metas para este 2021. Les mando un abrazo y continuamos con nuestro evento. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!